¡Hola! Bienvenidos al canal de Vivi Sandía, yo soy Viviana, y bueno hermosas, estoy súper emocionada porque me fui al Prichitos, ya saben que yo voy al Prichos que está en Tizayuca Hidalgo, en ese ahorrera, y bueno me fui a buscar unas cositas que me hacían falta de las colecciones de Be Wonder, y de Dreams, pero que creen hermosas, me encontré con la colección de Pinkolada, pero que creen, como todos saben ha sacado puras cositas de cocina, y que creen que me encontré hermosas, papelerías, sí, papelería de esta hermosa colección, Pinkolada, y la verdad es que encontré cositas súper hermosas, así que si quieren ver que compré, acompáñenme a verlo, y bueno, yo no he visto en ningún canal que hayan mostrado cositas de papelería, la verdad yo no he visto, pero ahorita les voy a mostrar lo que yo encontré, y bueno miren, lo primero que sale por acá es una libreta con pluma, ¿a poco no está hermosa? déjenme sacarla, de esta bolsita, y son unas libretas muy pequeñitas, son como para bolsillo, miren mi mano, más o menos está del tamaño de mi mano, esta es de una sandía, y está hermosa, ya saben que a mi me encantan las sandías, y bueno, por acá con una cadenita viene su plumita, super chiquita, pero miren que hermosura, la abrimos y trae hojas como blancas, no son totalmente blancas, son como recicladas, pero aún así está hermosa, está muy muy linda, y bueno ya saben, yo amo las sandías, y pues esta colección me encantó, yo ya estaba esperando que sacara cositas de papelería, y bueno, ahorita que fui al purichos ya me las encontré, y también me traje esta otra libretita, que es de una piña, déjenme abrirla, no viene como tal la figura de la piña, pero miren, miren, miren que hermosura, está hermosa, y también trae por acá su plumita, esta se abre así, y también son hojas como recicladas, y a ver, déjenme ver de qué color pinta la plumita, pinta en color azul, a ver, déjenme ver en la luz bien, no hermosas, es color negro, sí, pinta color negro, y la verdad es que estas libretitas me encantaron, están muy muy bonitas, y bueno, miren, me traje pues las dos libretitas, súper súper chulas, y una de las cosas de mis favoritas, que más me gustó, que creen hermosas, me encontré con unas notitas adhesivas, están hermosas, déjenme abrirlas, y ya saben, son de esta sandía hermosísima, dice que son unas notas adhesivas jumbo, no están muy grandes, pero sí, sí están como medianitas, y la verdad me encantaron, miren, 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 qué preciosura, trae bastantes hojitas, déjenme ver si por acá trae, trae 40 hojas, y miren, así se mira, cuando lo pegamos en la libreta, se ve muy bonito, ay, están hermosas, me encantaron, es mi cosa favorita, yo creo, de prichitos, de esta colección, las notas adhesivas, ya saben que yo las colecciono, me encantan, y bueno, miren, estas son de la piña, ¿a poco no están súper chulas? Están hermosísimas, y bueno, pues también trae 40 hojitas, miren, se ve bien chulo, otra cosita que me encontré, fueron los clips jumbo, están hermosísimos, miren, por acá se ve, cómo se utiliza, o cómo se mira en la libreta, muy, muy bonito, no había clips pequeños, pero me imagino, que también los van a sacar, así que ya estaré al pendiente, de ir al prichitos, miren, miren, qué hermosura, están bien lindos, es la piña y la sandía, me encantaron, están divinos, y bueno, pues ya saben, 18.90, todavía este prichos, y miren, con la libreta que me encontré, estas son de las pequeñitas, pasta dura, déjenme sacarla de la envoltura, y bueno, aquí viene el diseño de las sandías, están hermosas, y me encantan los colores, están divinos, así es por la parte de enfrente, déjenme ver, por qué se apagó la lámpara, perdón hermosas, ya regresé, y bueno, miren, este es el primer modelo, de la libreta, está muy bonita, viene así, a raya, y bueno, trae 60 hojitas, ya le leí por acá, son 60 hojitas, las que trae, y bueno, a mí me encantó, y por acá, está el otro modelito, que hay, miren, de la piña, súper hermosa, está divina, de verdad, igual vienen hojitas, a raya, así es por atrás, y traen 60 hojitas, y pues miren, aquí están los dos modelitos, hermosísimos, están bien bonitas, la verdad, me encantó esta colección, porque trae, dos de las cosas que me gustan, piñas y sandías, y bueno, yo morí, y miren, estas cositas, son unas tablitas, para portapapeles, yo no acostumbro, comprarlas, salen en varias colecciones, pero yo no, no me llaman mucho la atención, pero esta sí me gustó, porque miren, la piña está hermosísima, y vienen sandías por acá, trae aquí su ganchito, para colgarlo, y bueno, ya saben, abrimos esta parte de acá, y pues podemos colocar, nuestras hojitas, o lo que queramos, aquí, y queda súper chula, y bueno, pues me traje, una, aunque sea para decoración, porque se vería súper chula, y bueno, pues me encontré con esa, después me encontré con estas plumas, que vienen así en su bolsita, las voy a sacar, y me encanta el cartoncito que trae, miren, lo podemos utilizar, está muy bonito, y trae piñitas y sandías, y vienen estas dos plumitas, que quiero que vean, miren que hermosura, me encantó la piña rosada, y miren, las sandías, están muy, muy lindas, déjenme ver, de qué color pintan, pues pintan muy bien, la verdad, no se traba la tinta, y pintan en color negro, ¿a poco no están súper chulas? y bueno, pues las dos por 19.90, yo creo que están muy bien, 10 pesos cada una, 18.90 perdón, están muy bonitas, me encantaron, y otra cosita, que es una de mis favoritas, me encontré con esta bolsita, que dice que es una lapicera, con sticker, goma y lapicero, de la colección Pink Colada, vamos a sacarla de la bolsita, y la verdad es que esta ya la venía abriendo en el camino, no me pude aguantar, está muy muy bonita, miren, viene la bolsita, así como tipo Ziploc, la abrimos por acá arribita, y podemos sacar las cositas que trae aquí, déjenme sacarlas primero, luego les enseño la bolsita, viene una planilla pequeña de stickers, que están muy bonitas, las sandías y la piña, te viene un lápiz de estos, que son de los que, le sacamos la puntilla, y viene como en un rosita pasteloso, está muy bonita, y te vienen dos gomitas así en blanco, cuadradas, y están muy bonitas también, y bueno, estas sí las podemos utilizar, porque no vienen ningún tipo de figurita, ni nada, las podemos utilizar, ¿quieren ver que borren? a ver, vamos a pintar por acá el lápiz, ups, rompí la punta, hermosas, vamos a ver, qué tal borran estas gomitas, y pues sí, sí borran, no muy bien, sí se alcanza a ver un poco el lápiz, pero, por el precio, yo creo que sí, sí vale la pena, sí borran bien, y bueno, lo que más me gustó, pues fue la bolsita, claro, tiene un diseño súper hermoso, chicas, a ver si se alcanza a ver ahí, o déjenme meterle una hojita blanca, permítanme, con una hoja blanca, yo creo que se va a ver mucho mejor, miren qué hermoso, trae sandías, piñas, unas hojitas muy bonitas, está muy muy bonito, trae colores rosa y verde, y bueno, a mí me encantó esta bolsita, transparente, ya sea para ponerla en la agenda, o para utilizarla como lapicera, unos lapicitos aquí, quedaría súper hermosa, déjenme ver si caben las plumitas, la verdad lo compré más que nada por el sobrecito, me gustó mucho, y miren cómo se ve, se ve muy muy bonita, ya nada más aquí le colocamos un pomponcito, o un llaverito, y bueno, nos queda nuestra lapicera súper hermosa, fue también una de mis cosas favoritas, y también me compré este botecito, que también me encantó chicas, miren qué hermoso, trae una sandía y una piña, de este lado la sandía, la piña, no, 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 me morí con esta colección, está muy bonita, los colores ni se digan, me encantan, y pues también estaré colocando por aquí unas plumitas, y cositas en este botecito súper chulo, y por último, de esta colección hermosas, miren lo que me encontré, tampoco acostumbro comprarlos, son unos separadores magnéticos, estos salen en varias colecciones, pero yo no acostumbro comprarlos hermosas, casi no me llaman la atención, pero estos si me encantaron, miren qué chulada, vienen las sandías, vienen las piñas hasta abajo, que se ven hermosas, y bueno, pues para decorar la agenda, miren por acá cómo se ve, para decorar la agenda, se veía súper hermoso, la piña, a ver, vamos a poner uno, el de este lado, perdón hermosas, ya se estaba acabando la pila de mi celular, pero miren, así se mira la piña, ¿por qué no se ve súper chula? está bien bonita, está bien bonita, la verdad sí me gustaron, y bueno, pues vienen así cinco piezas, separadores magnéticos, y bueno, eso es todo lo que compré, de esta colección de Pinkolada, la verdad sí está súper bonita, esta colección, y bueno, de la colección Dreams, me compré esta libretita, y la pluma, déjenme sacarlas de la bolsita, también podemos estar reutilizando, este cartoncito, miren qué bonito, con plumitas, y bueno, pues viene la plumita, así en color plateado, con su diamantito ahí arriba, está muy bonita, es muy parecida, esta colección a la de Elegance, déjenme buscar las plumitas, que tengo de esta colección, miren, este tipo de plumitas, me encantan, esta es de la colección Dreams, y hay una en tono fuchsia, pero yo ahorita, solo me traje esta plateada, y el año pasado, déjenme buscarlas, porque miren, aquí están mis plumitas, estas son de mesones, pero también, están súper bonitas, se las quiero mostrar, porque son muy parecidas, estas me costaron 5 pesos, y pintan del color, del diamantito, por ejemplo, esta en azul, pinta en azul, la verde, de color verde, y así sucesivamente, y tengo todas estas, y la verdad, me encantan, las tengo aquí, en mi cactus, y bueno, estas son de la colección pasada, que es, que fue la colección de Elegant, salió así, en un tono moradito, y esta en tono azulito claro, y bueno, pues ahorita, sacaron la plateada, y les digo, que hay una en tono fuchsia, déjenme ver, de qué color pinta esta, yo creo que ha de pintar, como en un tono negro, si hermosas, es en tono negro, y bueno, está súper bonita, miren, por ahí está, en tono negro, y me compré esta libreta, que dice tipo agenda, ya saben, que yo colecciono las libretas, me encantan, habían varios modelitos, pero la que más me gustó, fue esta de la plumita, súper chula, en tono plateado, y bueno, ya saben, que por dentro, trae sus hojitas, así como decoradas, y esta viene así, en unas plumitas, y me imagino, que aquí, le iban a poner, como una liguita, o la traía, pero miren, pues en esta no viene, pero aún así, está muy muy bonita, fue lo único, que compré, de la colección, Dreams, y del regreso a clases, ya les había mostrado, esta libretita, en tono azul, está muy bonita, esta es del regreso a clases, y bueno, en esta ocasión, me compré esta de acá, en blanco, está muy bonita, es la que les digo, que le vendí, a una de mis tías, y bueno, a mí también, me había gustado mucho, así que, la vi, y me la volví a comprar, y bueno, pues ya tengo, las dos libretitas, de esta colección, del regreso a clases, y por último, ahí en el Prichitos, me compré, esta pluma, que es de, la colección, Mermaid Cat, tampoco la había visto, les digo, que cuando comenzó, todo esto, de la pandemia, pues yo ya no pude, salir a comprar, nada del Prichitos, miren, el cartoncito, también se puede utilizar, y pues ahorita, me encontré, con esta plumita, que trae aquí, una colita de sirena, súper hermosa, está muy bonita, trae como colores, pasteles, y bueno, me imagino, que pinta en tono, negro, y pues está muy bonita, ya saben, también colecciono, las plumas, me encanta, y bueno, pues Prichitos, me ayudaron, bueno, con mi colección, y me encontré, estos, este, es un letrero, decorativo, por ahí dice, el letrero decorativo, es del día del padre, y bueno, este me costó, tres pesos, miren, ahí viene, como es, y pues me costó, tres pesitos, ahí en el Prichos, y después, me fui a la horrera, a ver, que encontraba, de la, colección de papelería, bueno, de todo lo de papelería, pero apenas, están acomodando, lo que hay más, son este, plumas, lápices, gomas, y sacapuntas, que ya sabemos, que Prichitos, que ahorrera, perdón, saca, cada año, y bueno, lo que me gustó, y lo que me traje, fue esta plumita, eh, de cactus, me costó, cinco pesos, y es, es lápiz, no es lápiz, no es pluma, es un lapicero, de estos, que, le sacamos la puntilla, miren, pensé que era lapicero, pero no, bueno, creo que también, les llaman lapiceros, a estos, pero no es pluma, pluma, sino un lápiz, pero está súper bonito, miren el cactus, y había de varios colores, esta puntita de acá, florecita, tipo florecita, habían, en varios colores, y yo me la traje, así en azul, pero a poco, no está muy lindo, me encantan los cactus, y bueno, esta me costó, cinco pesos, y también me compré, este botecito, de pinzitas, que ya lo, estaba buscando, el año pasado, yo ya no alcancé, y miren, que chulas, pinzitas, trae, como transparentes, pero, en el color, está en rosa, verde, y también trae, en azul, y amarillo, están muy lindas, el año pasado, yo ya no alcancé, y pues si trae, bastante, déjenme ver, cuantas piezas trae, trae, déjenme ver, 30 piezas, vienen 30 piezas, y me costaron, 20 pesos, yo creo que está, súper bien, y había otro tipo, de cositas, como clips, chinchetas, otro tipo, de sujetapapeles, hay varios botecitos, y bueno, solo cuestan, 19.90, 20 pesitos, pero yo creo, que si valen la pena, muy lindas, y ya por último, hermosas, también me encontré, con unos cuadernos, que están, en 13.90, 14 pesitos, pero miren, que chulada, es de, mi, caricatura favorita, que son de Bob Esponja, el año pasado, sacaron otros modelitos, también me los compré, y bueno, en esta ocasión, miren los modelos, que sacaron, este está súper hermoso, porque viene Bob Esponja, con Patricio, están muy bonitos, este de acá, que es de Bob Esponja, con sus lentes de piña, no les mostré, son de cuadro chico, miren, miren, a cuadro chico, y por la parte de atrás, pues no trae nada, pero están muy bonitos, a mí me encantaron, este que les digo, todos son de cuadro chico, este también me encantó, miren, viene Bob Esponja, y Patricio, y me encantan los colores, está muy, muy lindo, y el último, que es mi favorito, miren a Bob Esponja, y súper hermoso, este es mi cuaderno favorito, y bueno, también es a cuadro, y les digo, que el año pasado, también sacaron otros modelos, y bueno, en esta ocasión, pues me traje estos, me faltó un modelito, pero ya estaré regresando por él, y bueno, mis hermosas, pues eso es todo lo que les quise mostrar, en este videíto, espero que les haya gustado, ya saben, nos invito a que se suscriban, a este canal, a que comenten, y me regalen un like, y nos vemos en un próximo video, adiós. y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en un próximo video,